Adelante, señorita, por favor. Gracias. ¿Esta me la puedes poner en la cama, por favor? Sí, señorita, con mucho gusto. Gracias. El bufete de la cena se levanta en una hora y todavía puede alcanzarlo. Bueno, ya más que antes tengo que... Aquí tiene suya. Gracias. No, 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 ¿dónde va? Espérame, espérame. No, se me vaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. No, 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 no. ¿Tú? Vístete. Vístete y dime qué hace en mi cuarto. ¡Que te salgan! ¡Que te vistas! No, 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 no. Este es mi cuarto. Este es mi cuarto y tú entraste. ¿Cómo te metraste? No, pues, yo tengo la llave. Yo tengo la llave y me la dieron en la recepción porque es mi cuarto. A ver. No, 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 no te voy a hacer que es místete. Salte. A ver, a ver, escúchame, escúchame. Este es mi cuarto. ¿Sí? Tú entraste a mi cuarto y si no me crees, mira, mira. ¿Sí ves? Es mi llave. Me la dieron antes. Sí, dámela. La voy a ver. Ay, no puede ser. No, sí, sí, puede ser. Así que, por favor, hazme el favor de salirte. Este es el cuarto que me dieron a mí. Uno de los dos se tiene que ir. Mira, mira. Yo llegué antes. Así que yo sé que tu familia siempre están acostumbrados a hacer lo que les plazca, pero esta vez no. Esta vez es mi cuarto. En vez de comportarte como un caballero, ¿me vas a echar por ser una Montenegro? Y tú, en vez de ser sensata y entrar a un cuarto que ya está ocupado, ¿te quieres quedar? ¿En mi cuarto? Mira, mira. ¿Sabes qué? Ahorita nos voy a ver. ¡Ay, ay, tápate! ¡Tápate! ¡No me veas! ¡Vájate, vájate! ¡Dame mi tope! Ya vístete, por favor. ¡No te jugando! ¡Víntete! ¡Oye! Ya, ya, ya. Tranquila, tranquila. Ya. Híjole. Ya. Te emociones, ya. No te emociones tú. No, tú no te emociones, ya. Ay, sí, tú di. Oye, te queda increíble el color vino, ¿eh? Precioso. Eres un cínico. Hola. Sí, quisiera, por favor, que me aclaren algo muy extraño que está ocurriendo en mi cuarto. Por favor. Mi cuarto. No, es mi cuarto. Te dejo, está perfecto. Cuarto. Sí, y tu casco. Llévate tu casco. Porque es mi cuarto. Debería dar pena que te vean así. Tante, te mirar Organization. Toma, yo me Th tem que Economy. Toma cuando le d premiere. Toma, yo me 뉴스. Toma, yo me C Tipo, anba ha. Toma, yo te met Administrator. Toma tu mehara a ver. Toma, yo mehara ha. Toma, yo mehara a ver. Toma tu mirara lasarre. Toma ta hormiga, yhara el mition. Gracias.